¿Qué tal mis amigos? Saludos, ya es oficial, desde ayer la Cámara de Diputados dio a conocer de que ya se pueden hacer consultas ciudadanas. Y bueno, ¿qué es lo más importante de todo esto? Es que se puede ya pedir una consulta para juzgar a los expresidentes. Entonces, esto es lo que más le temían Fox, Calderón y los expresidentes, porque ya es oficial, ya se van a poder hacer consultas. ¿Se acuerdan cuando Fox le echaba la culpa de todo a López Obrador? Bueno, ahora el pueblo que tanto pide consultas va a meter una solicitud, se van a juntar firmas. Y se va a poder juzgar. Punto. El presidente no metió las manos, pero la Cámara de Diputados sí. Y eso es muy bueno, mis amigos. Muy, muy bueno. Aquí está, lo anuncia el presidente. Saludos. Quiero dar a conocer que ayer la Cámara de Diputados aprobó dos reformas a la Constitución muy importantes. Primero, se modifica el artículo 35 para facilitar la celebración de consultas ciudadanas y que los ciudadanos puedan solicitar la celebración de estas consultas con carácter vinculatorio cuando lo consideren necesario. Habíamos acordado que si hay temas que quieran tratarse, esa es la vía, la participación de los ciudadanos, la democracia participativa. Habíamos avanzado y eso no por completo en la democracia representativa, pero ahora se está fortaleciendo la democracia participativa. Que los ciudadanos sean los que tengan las riendas del poder en sus manos. Y bueno, hasta ahí el video y miren, ahorita les voy a dejar otro clip de donde Fox lo acusaba de, ya saben, tantas pendejadas que decía, esto es buenísimo, mis amigos. Porque miren, ¿qué es lo que pasaba antes que no se podía hacer absolutamente nada? La Constitución estaba hecha para cubrirse, para blindarse todos los expresidentes, los presidentes en función y los expresidentes. Entonces, no se podía hacer nada contra ellos. Solamente era por traición a la patria. Y traición a la patria es imposible, imposible hacerle un cargo a un presidente de eso. No se puede. Siempre se han blindado los gobernadores y los presidentes. Hoy, con esto que acaba de dar Morena ayer en la Cámara de Diputados, de pasar esta reforma, de hacerle ese cambio más bien a la reforma constitucional, bueno, hoy ya se puede. Los ciudadanos pueden meter una consulta, con muchos votos lógicamente. Vamos a ver el porcentaje que quieren, pero esto es apenas, apenas es nuevecito, mis amigos. Acuérdense cuando Fox le decía esto al presidente López. Señor presidente, todos coludos o todos rabones, a juicio, tú también, tú también vas a juicio, primero, por los más de 5 mil muertos, por el crimen y la violencia, los 175 personas quemadas vivas en tu afán de dejarnos sin cuasolina y controlar el huachicol. Tu favoraproa real e igual al anterior, en ese rescate que estás haciendo de los fondos perdidos del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, del nuevo aeropuerto, 10 mil millones de dólares que estás usando de fondos, de los ciudadanos, de fondos fiscales. Y tus crímenes ambientales, con el trenecito invadiendo la selva, la candona, las selvas hermosas de Chiapas y de Tabasco y de aquellos estados, y el crimen ambiental, en el caso de la refinería de Dos Bocas. Así que, todos coludos, todos rabones, todos a juicio según tú. Lo tuyo es actual, tu juicio es inmediato, porque son las cosas que estás causándole al país en este momento. Yo hice mi gobierno hace más de 12 años, estoy con la conciencia muy tranquila y todas tus calumnias, todas tus invitaciones al pueblo a quemarnos vivos, no te van a resultar. Eso no es propio de un presidente, eso no es propio de una democracia, eso no es propio de los respetos debidos y los respetos a derechos humanos. Todos a juicio, incluido tú. Así convócalo. Hasta ahí, mis amigos, hasta ahí les dejo este video de Fox. Y miren, ahora sí que va a temblar este señor que ven en pantalla. Ahora sí tiene que temblar y esconderse, no en su rancho. Acuérdense de este video de lo que les digo. Es muy posible que en los próximos días vean a Vicente Fox haciendo maletas y largándose a otro país. No se va a esperar. Sabe perfectamente Vicente Fox que si meten una consulta le van a dar en toditita la torre. Al igual que Calderón y los demás expresidentes, México, el pueblo más bien de México necesitaba una herramienta. Y esta herramienta, por todo lo que hicieron, el daño que hicieron estos señores, no la va a dejar pasar. El pueblo de México. De verdad. Hay mucha gente que no entiende o que no ha entendido el daño que estos señores hicieron. Es de verdad, mis amigos, una noticia muy, pero muy buena. Esta. La de las consultas ciudadanas. De que cualquier persona pueda pedir una consulta y sobre todo llevarla a votos. Una consulta no con el INE o no sé si vaya a ser con el INE, pero una consulta ciudadana como lo fue con el aeropuerto pero ahora ya legal. Mis amigos, buenas noticias. Este señor que ven en pantalla ahora ahora sí se tiene que poner pues no lo sé, a llorar si es que quiere llorar o a esconderse pero algo tiene que hacer. Van por los expresidentes. El presidente López Obrador dijo yo no me voy a meter pero si la gente quiere que lo haga. Les voy a dar las herramientas y ya entregó la herramienta que todo el pueblo de México necesitaba. A celebrar, mis amigos. Esto es una buenísima noticia. Saludos. Gracias por el video. No olviden suscribirse y por favor regálenme un like. Saludos. Gracias. Este tipo de videos, mis amigos, no los pasan en Televisa ni en las grandes cadenas, ya saben. Nada. Ahí lo único que pasan es la rosa de Guadalupe y puras chingaderas y medias. Saludos, mis amigos. Hasta pronto.